Cada 6 de mayo, desde hace más de tres décadas, se celebra el Día Internacional Sin Dieta, una jornada que aborda los peligros de adelgazar sin control. La mayoría suelen estar desbalanceadas y pueden conllevar riesgo de desnutrición de algún nutriente. Todo el mundo piensa en el peso ideal y realmente no es un peso ideal, sino que es una franja de peso en la que estamos sanos y hay que adaptarlo a cada persona. Hay gente un poquito más ancha, hay gente un poquito más estrecha. Según un estudio de la asociación Opciónate, el 90% de las mujeres ha sufrido insultos en las redes porque su imagen se aleja de los cánones de belleza establecidos. Por la cantidad de filtros y la cantidad de trucos y con la inteligencia artificial todavía más, muestran como una imagen de las mujeres y de las chicas que no es realista. Y esta violencia estética a la que se les somete, hacen que muchas veces tengan trastornos de conducta alimentaria, incluso problemas de depresión en salud mental. Es muy importante limitar los comentarios hacia los niños y niñas sobre su cuerpo. Cuidar la mirada, sobre todo en la infancia, depende de todas y todos, aceptando el cuerpo en la diversidad de sus formas.